Vamos a intentar este Creo que... Sí, estoy con el que corresponde A ver, ¿cómo tendría que hacer? Le tendría que hacer como un doble clic con el A ¡No! No, lo tendría que haber aguantado más No ¡No! ¡Que comas rico, Juliano! ¡Comes muy, muy rico! ¡Guau! Es que milésimas No Tiene que ser cero o menos ¡Oh! A ver Vamos, dedo Vamos, dedo Tú puedes Rápido, rápido ¡No! ¡No, mira! Una décima Centésima Ay, no, creo que cambié de habitación ¿Era esta? Sobrevive cero segundos o menos Cero segundos o menos Ay, no, tiene que ser muy rápido Sabes que recién lo había hecho Pero no No me salió ¿Cuál era? ¿Viste? Sí Vamos, dedito Vamos, dedito Tú puedes No Cinco Diez Diez Tenés que hacerle clic Ni bien Sí Aparece la pantalla ¡No! Ay, qué difícil No No Dieciséis Dieciséis Che, pero recién lo había hecho Qué mal ¡Mirá! Una Milésima Una centésima Milésima No sé cómo contarlo Centésima creo que sería, ¿no? Ay, no Pero es que también Sobrevive cero segundos ¿Qué onda? A ver Creo que vamos a hacer otro mejor de momento Porque aparte Esto no Mira Vamos a hacer Derrota a los cuatro anticuerpos Distintos Seguidos Que son estos cuatro de acá Uno, dos, tres, cuatro O sea ¿Lo tengo que matar a uno? Poder matarlo al otro Poder matarlo al otro A los cuatro A los cuatro seguidos Como lo ve Meli Me ve capaz Sí, véngale Ahí vamos Aprete esas bolitas O sea, si no lo llego a Ahí yo veo uno, ¿no? Sí Ay, 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 ay Ay, Dios ¡No! ¡No, la boquita! ¿Cuántos tengo que juntar? Ay, no sé No sé No, le pifié Se murió Se murió Se murió Ya está No sé ¿Cómo no te moriste? Me voy al que sigue Uy, Dios Vamos Vamos con el que sigue Sin morir, eh Tengo que hacer Tengo que lograr hacer A los cuatro seguidos Sin morir Porque si muero Creo que tengo que volver a empezar Desde el principio Ay, no, no, no No sé No sé, no sé, no sé Sí Se murió Vamos Puedo morir Tranquilo No Qué tonto Volví a este ¿Por qué? Probar No te lo va a contar No sé No sé si me lo va a contar Ahora Vamos a hacer la prueba Porque igual de paso Me sirve de práctica Aunque sea Porque tengo que acordarme Cómo son Si no los jugué Desde la última vez Ay, Dios 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 Como un laberinto Como un laberinto En movimiento No pude No ¿Qué me dices? ¿Ese era el tercero? Este sería el tercero Tienes que matar a cuatro De esos Sí Espero estarlo haciendo bien A ver Voy a probar con este Me muero de ganas De ver Cómo termina Ay Sí Siete 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 Tenga C Encima queda destrozado ahí, Dios mío. Ya no se sabe qué es. Esa es pierna, brazo, ¿qué es? Bueno, vamos a volver a intentar. ¡Uy! Casi me matas de una. Rápido. Vamos, que se puede, vamos, que se puede, vamos, que se puede, vamos, que se puede. No, che, pero los cuatro... Es como mucho, ¿no? No. ¿No te parece exagerado, this room, que me hagas esas cositas? ¡Uy! Que me pidas eso. ¡No! La boca, la boca, qué besito que me dio. Boquita. Poquita, poquita de caramelo. Eso, eso. ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, no sé cómo lo llegué a agarrar! No, 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 no. Oye, ¿acá venderán esas boquitas de caramelo? ¿De qué me habla? ¡Ay, ay! ¡Sí, se murió! ¡Bárbaro! Esos labios de caramelo que habían en la Simpsons. ¿Te acordás? El caramelo multiusos. ¡Ah, el caramelo de los mil usos! Puedo usarlo como una graciosa boca de caramelo. ¿Venderá eso? Una graciosa imitación de sus labios. ¿Y qué más? Me llaman del sota, ¿no? ¿Cómo era que le decía? ¡Pobre! Él quería vender sus caramelitos de las mil usos. ¿Dónde está el otro caramelo? No lo veo. Solo veo sierras. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Tranqui, tranqui. ¡Ay, no, la boca! ¿Cómo ve? ¡Ay, Dios! La boqueta, la boqueta. La boquita de caramelo. Y ahora ya no sé si cuenta esto. Creo que tengo que volver al principio. Sí, cero, mira. ¿Te estaba contando? Sí. ¡Va de nuevo! Uno, dos... ¿Cuántos tengo que hacer? Creo que diez. Tres. Cuatro. ¡Ay! ¿Dónde estás? Estás ahí, ¿no? Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. ¡No, boqueta! ¡Era el último! ¿Por qué me haces eso, boqueta? Boquirititita. Boquirititita. Cuatro. Ay, cuatro. No me niegues el quinto. Quinto. Sexto. Séptimo. Octavo. Noveno. Diez. Muerto. Muerto, pero feliz. Tengo que conseguir los diez. Por lo menos en este. A ver, ¿viste? Ahí ya me contó el primero. Sí. Nos vamos al segundo. Uno. Vamos a empezar con este. Que se ve difícil. No importa el orden. No, no importa el orden. No sé cómo pasé ahí entre medio de todo. Yo no podría jugar esto todo porque yo cierro los ojos. No, no puedes cerrar los ojos. Pero es que te van a cortar. Yo ni siquiera estoy tratando de parpadear. Esto me va a doler mañana. ¡Ay! No. No, justo largaste tus sierritas. Iba en el nueve. Che, pero es muy difícil hacer los cuatro seguidos, ¿eh? Los cuatro seguidos. Hacerlos perfecto. ¿Cómo lo ve, Meli? ¿El de cero segundo lo terminó de hacer? No. Pues esto va a costar, creo, ¿eh? Sí, sí, sí. A ver, vamos a hacer un intento. ¿Cuál es más falta? Vamos a hacer un intento rápido este. A ver si sale. Milésimo diez, ¿no? Cinco. Vamos para descansar un cachito del otro. ¡Cero, cero, cero! ¡Cero, cero, cero, cero! ¡Se embrió, se embrió, Mati! ¡Se embrió! ¿Y qué habrá acá? ¡Qué terribles! Secretos, ocultará. ¿Qué tenés que hacer? ¿Sobrevivir? Afila tu mente. Vamos a tratar de aguantar diez segundos, aunque sea. En realidad, ¿te acordás que había uno que te decía de que aguantes veinte segundos en cada...? ¡Ah! ¡Nuevo el récord! Acá no te dice cuánto. Creo que me conviene más este, ¿eh? ¡Juliano, ya volvió de comer! ¿Te recomiendas rico, Juliano? ¡Ay! ¡Ah! Bueno, diez. Algo es algo. No, vamos a ir con el que... A ver si es sin morir la cuestión. Pero es que escucho como que me matan cuando... ¿Me cuenta como otra? Oh, che, no lo tengo claro a esto, ¿eh? Cómo se hace. Yo creo que tenés que atraer las sierras de otro lugar. No, eso es imposible. No, eso es imposible. Yo creo que es así. Encima agarré otro. No, necesito sierras distintas. Una sierra como tú. Oh, Dios, ese sierro. Está loca. Muere con cuatro discos más en la sala. ¿Cuántas sierras tenés ya ahí? Encima agarró una difícil, Matisse. ¿Por qué es donde la podés acercar? Ah, sí, te la podés acercar. Pensé que no. Dos, tres. Ahí está. Ahí agarré una. Ahí está. Y me voy para allá. La llevo. Muere con cuatro discos más en la sala. Chilo, dos. Ahí está. Chila nos comenta. Me acuerdo cuando antes estaba todo barato y mi papá me daba 100 pesos y me alcanzaban un sprinkly de barbacoa, una cajita de sándwiches de miga y un baggio grande sabor multifruta. Y me sobraba para caramelitos. Chilo, qué tiempos cuando estaban baratas las cosas. Chichi. Ahora sí. Hay distintos discos. Se abrió. No, y las papitas hace años que no pongo papitas. Se abrió una nueva. ¿Se abrió una nueva, un nuevo disco? Sí. Una nueva, un nuevo espacio. Una nueva sala. ¿Y qué tenés que hacer? Aguantar. No sé, supongo que aguantar. Ahí tengo medio. Tengo medio, poseo temor. No me maten, señores discos. No, no veo. ¡Ay! ¡Upa! Bueno, pero completado. A mí lo que me encanta así de golosinas, que tampoco las puedo comer porque no son muy saludables. Los doritos, pero que es la cosa más rica del mundo para mí. Los doritos es, no sé, la tentación más grande que existe. ¡Ay, qué rico! Las zapitas las ponía arriba de los sanguiches de miga y les daba un muy buen burdijón. ¡Qué rico! ¡Ay! Hubo un tiempo en que habían sacado los doritos. Con picante. Nunca los puedo comer. ¿No los probaste? No. ¡Ay, casi me come la boquita! ¡Se murió! ¡Vamos! Puedo morir, tranquilo. ¡No! ¿Por qué? Dios, la costumbre de apretar otra vez el botón. Volví a entrar a la misma sala y eso creo que me reinicia otra vez. ¡Ay, no! ¡Qué tonto! ¡Qué tonto! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, que se puede! ¡Ay! Tengo que hacer estos cuatro jefes seguidos. Sin morir, sin perder vida. Matar a cuatro jefes seguidos sin morir. ¿Qué sos? Volvimos a la época de Rockman. Rockman te hacía eso. Ah, pasaste y llegaste a la final. Bueno, matá a todos los jefes del principio, todos seguidos. Uno detrás de otro. No sé si los babies conocerán a Rockman. ¿Cómo no van a conocer a Rockman? La leyenda, el bomberito azul. ¡Ay! Creo que este es un poquitín más sencillo. Si se portan bien los caramelitos y me los dejan en lugares, más o menos. Julio nos comenta, Meli come, no importa si no es intradable. ¿Murió? Matá, sí. Oh. Después, cuando estés viejita, no vas a poder comer. Tampoco puedes comer tres bolsos duritos, pero no está bien. ¡Eh! ¡Cámonos! ¿Cómo que tres no? ¡Pero qué rico es durito! ¡Dios mío! ¡Ay, Dios! ¡Esa sierra! ¡Decidiste para dónde crecer, sierra, amiga mía! ¡Ay! No, por ahí no vayas. Pero es que encima pasa que uno dice, bueno, voy a comprar un chocolate. No, chiquita. No, a lo mejor me compro uno grande y me voy comiendo de a cuadraditos. Porque uno se miente descaradamente cuando dice eso. La otra vez me compré una barra de chocolate y dije, bueno, me como un cuadradito por día para estar bien, para estar tranquilo. Ese chocolate pasó a mejor vida ahí a los diez minutos, creo. Y eso, gamer, comenta. Difícil este, ¿eh? Sí, 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 está complicado el temita. Es que encima son las últimas pantallas. Sí, ahí está, vamos. ¡Vamos, dos! ¡Dos! ¿Estoy bien en el mapa? Sí. ¡Vamos, Mati! ¡Ay! ¡No! ¡Mi corazón de melón, melón, melón! ¡No! ¡No me dio ni oportunidad! ¿Y qué hago? Entonces, yo vengo acá y otra vez a cero el contador. Selena, te pregunta cuál es tu golosina favorita. ¿La mía? Salada. ¿Salada? Las golosinas saladas no me hacen mucha ilusión. A mí me gustan las cosas dulces. La verdad que no se me ocurre. No sé. Pongo que las papitas arriba del pancho. Pero con el pancho incluido, ¿no? No las papitas solas. No, qué tal. ¡Ay, Dios! ¡Uno! ¡Dos! ¡Concentración, concentración! ¡Tres! ¡Suegué y me doy cuenta! ¡Estoy comiendo helado porque me sacaron un diente! ¡Perdón, perdón! Te comento cuándo termine. ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Ay, no! ¡Dejá de tirar esa casa nueve! ¡Diez! ¡Y muerte! ¡Muy bien! ¿A quién mate? Mate a ese. Ahí le leo antes de que comience y no desconcentro. El viejo gamer nos cuenta que yo comía helado porque me sacaron un diente. Che, ¿se podía eso? Sáquenme todos los dientes. Yo quiero, yo quiero. Déjenme chimuelo. Pero déjenme una tonelada de helado. Sí, sí, sí. Solo inyectan las venas. Vamos. Sí, espera, espera que tomo aire porque... ¡Ahí vamos! Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Justo! Lo agarré y me comieron. Bien, bien. Suficiente. A ver. Este fue el que me mató enseguida. Dos. Mirá dónde pone el tercero. Tres. ¡Uy! Cuatro. ¡Cuatro! ¡No! ¿Por qué? Justo se movió rápido cuando me acerqué. Otra vez. ¿El cuarto será más difícil que el tercero? No, creo que este es el más difícil. Ah. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. ¡No! Va de nuevo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Mirá dónde está el diez. Mirá dónde está el diez. ¡No! Ay, Dios santo. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. No. Ocho. Vamos. Tres. Cuatro. Cinco. Ocho. Pese hasta el cinco nomás. Uno, dos. Tres, cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Bien. Uno. Dos. No. ¿Por qué me hiciste eso? Qué maldad. Ay, no me he acordado que vos eras así. No, supongo que voy a empezar con el otro porque siento que este es más difícil. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Ay, no pude agarrar ese. Vamos muchachito. Agarro el caramelo. Seis. Siete. Ay. Siete. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Ay. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Tres. Siete. Ocho. No. Boquita, boquita. Uno. Dos. Tres. Cuatro. No. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Tres. 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 Necesito el sharingan. Necesito un sharingan. ¿Qué es un sharingan? ¿Qué es un sharingan? Entra en la magia Entra en la magia Magia potagia Solo así lo pasarás Tengo que llegar a la zona Tengo que entrar en la zona Uno, dos Dos, tres, cuatro, cinco Seis, siete, ocho, nueve, diez ¡Eso! Mirá como si nada Dos, tres ¡Ay, Dios! Cuatro, cinco ¡Ay, Dios! Esos apurones que hace Seis ¡Siete! ¡No! Juliano se nos puso romántico Meli, ¿cómo fue su primera cita? ¿Cómo fue? ¿Esa su primera cita? Sí ¿Eso fue que nos fuimos al cine? Pero ahí no estábamos saliendo todavía ¿No era la cita eso? Yo pensé que era cita Pero éramos amigos ahí todavía Va, dijo la primera cita ¿No? Dijo la primera cita como amigos O como... O como pareja Las cosas que no se entera Bueno, entonces sí Si fue así Sí, la primera cita fue cuando fuimos al cine A ver a Hancock De Will Smith Con la voz de Will Smith Con la... No sé quién decía con la voz de Will Smith ¡Ay! Uno, dos Tres Cuatro Cinco Seis ¿Hace montón? Siete ¡Ay, Dios! ¿Qué cosa? No, no, que fue Ocho Nueve ¡Bien! Fácil Diez Diez, diez, diez Llegamos, llegamos Uno Dos Tres Ay, no Justo donde van a pasar las piernas Mucho salíamos Mucho al cine De acuerdo Fuimos bastante al cine, ¿no? Sí, sí Fuimos bastante al cine Después caminamos Había unos panchos Pero para Qué ricos panchos Allá en En el centro Por la calle de Florida, ¿no? Sí, sí ¡Ah! ¡No! ¡Ah! 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 ¿Cuál era esta? ¡Ah, la primera! ¿O no? No, era la segunda Oh Oh Pensar que estamos tan cerca del final Faltan tan poquitas misiones Pero si las misiones Se ponen así La de cero segundos ¿Cómo le fue? Ya está ¡Uy, qué bueno! ¿Y qué más es? Porque había otra media rara Así como dorada Y la que está en rojo también Podría ir a la que está en rojo Porque... ¡Ay, Dios! Creo que las misiones Por ahí las misiones Te lo toma como secundarias Como cosas así, ¿no? Así que podría probar a hacer ¡Ay, Dios! ¡Tonto! ¡Ay! ¡Qué tonto! Caí en esa que estaba ahí Tres Cuatro Cinco ¡Ay! Me comió Vamos a esa, a ver Te faltan abrir solamente tres ¿Es en serio, no? Esta que necesita Cuarenta y seis de cuarenta y ocho Sobrevive diez En todas las salas disponibles ¿En serio? ¿Cuál no se llegue a diez? Me faltarían dos salas para... ¿Para que no llegues a diez? Sí ¡No, Mati, no! ¿Y esta pantalla qué quiere de mí? ¡Oh! Quiere que aguante acá parado Si abrió esta pantalla ¿Quiere decir que desbloqueó la anterior? ¿La que eran puros cuadraditos? Sí, sí ¿Se acuerda? Lo hice con el de repeler Sí Diez, diez, diez Tengo que llegar a diez Sí, llegué a diez Doce Catorce Dieciséis Dieciocho ¡Dime veino! ¡Veinte! ¡Veinte, bien! Pero es que esa era la única que me quedaba A ver ¿Con de diez? Cuarenta y siete ¿Y cuál sería el cuarenta y ocho? Por ahí tengo que completar alguna de estas para... Ah, por ahí esta ¿Qué es esta? Muere por sesenta tipos de discos Pero también Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Si consigo entonces morir por esos discos Me abriría esta Pero vamos a probar con esto ¿Eso cómo era? Falta un disco acá Es un jefe Es un jefe Hola jefe Ni oportunidad te dio esa cosa No sé en qué momento apareció Ahí vamos Encima te ralentiza Acá se falta un Los pichichis hacen lío ¿Qué hacen pichichis? Hacen lío los pichichis Oh, los pichichis Vamos jefe No seas malo Déjame Vamos jefe Por favor Déjame terminar mi jueguito Déjame terminar mi jueguito No Ay Dios Es que el pánico El pánico El pánico Se apodera de mi cuerpo Ay no Demasiado Vamos a probar por este lado Ay No Es que cuando me atrapa Con esa cosa De ralentizarme Me gusta mucho La forma de ese jefe Si Ah Ay Dios Eso Uno menos Ay si Pude sobrevivir a eso No lo puedo creer No El último Chucu 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 Por ahí no llegué a conocer el disco Si Pero puede ser que no lo hayas visto todavía Si Bien 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 Eso Justo 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 Vamos Vamos que se puede Vamos que se puede Vamos que se puede Vamos que se puede Muchachos Vamos vamos Ay 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 Me duele Me duele Me duele Me duele Me duele la vida La vida Me duele Ay Por favor muchachos Un lugarcito Un Un esquinita No Ven a Wendy Ven a Wendy Que pensarán Que pensarán los babies De este juego Que les parecerá Que opinión les merecerá Voy poco Vamos No Oh encima cuando Cuando se gira así No sabe para qué lado va a ir Ay me faltó el crinconcito ese Ay Atrapado Sin salida No No tengo No tengo la reacción Para Zafar de ese hombre Ay mirá Y me atrapó con él No Ay no Atrapadísimo Tenés toda la razón Julián No tomate Ay Es que ya Si me llega A atrapar en una En una esquina Por más que sobreviva Me atrapa con La ralentización Tengo que estar lejos En el momento En el que él hace eso Si no ¿De qué se apresura? Cuando hace eso Cuando hace la ralentización No No ¿Ves? Es que si estoy muy cerca Y empiezo a disparar Esas cosas Estoy muy Muy entregado Sí Sí ¿Es bueno? Sí 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 Ay no 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 Se puede Se puede Se puede Bien Se pudo Ay lo veo Ay lo veo Lo veo No Ay siento que esta etapa Es más fácil Es más posible Al menos La primera Es más complicada Esta primera etapa Siento que es más Más difícil Que la segunda Por ahí yo no le estoy agarrando El truco Tampoco Que también puede ser Por ahí tiene su maña Y no la estoy viendo No la estoy encontrando No 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 Es que Ay La segunda Trato de hacerlo rápido Para que no le dé tiempo A sacar tantos discos Tantas sierritas Sí 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 Tercera fase No Buenas Dice Notequi ¿Cómo estás Notequi? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Hola Notequi Bienvenido ¿Cómo te va? Estamos acá Sufriendo mucho Decir que estamos sufriendo mucho Es poco Porque esto se puso Demasiado severo Ay Dios 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 Ay Me morí Ay no 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 Yo sé que te querés ir de esa pantalla Pero Aguanta Aguanta Ay Coco De que no cuente así Le van a dar un poco de exclusividad Espero no por mucho tiempo Espero lo mismo Sí Sí Espero que sea tipo como Death Stranding Que Tuvo un año Que después ya vino para PC Porque No habiendo podido probar El de El de Playstation 3 Todas las ganas Le tenía Cuando lo anunciaron Estaba re emocionado De poder De poder tener la oportunidad De jugar el remake Pero Pero no se pudo No salió para PC El viejo gamer Nos cuenta Dios amigo Suerte Se nos va el viejo gamer Bueno Hasta Hasta luego Viejo gamer Nos vemos Nos vemos Muchas gracias Por Por pasarte por acá Debo irme Dice Habrá yo Adiós Viejo gamer Muchas gracias Muchas gracias Por pasarte Muchas gracias Por el host Y por La buena onda Sobre todo Muchas Muchas gracias Seguramente Nos pasemos Un cachito Ahí A saludarlo Si Me puede terminar Acá Yo quiero Si Vamos a darle Un par de intentitos Más A ver que pasa Si Y vamos a saludar Al viejo gamer Ay no Ay no sé Cómo Sobreviví A eso No sé Si voy A poder Sobrevivir Más No Pensé Que pasaba Ay no Lo vi Venir Y no tuve Ay no Ya está Está bastante Jodido Está Bastante Bastante Problemático Que abarca Mucho Su Su Relento Si Si Y es que Cuando Hay momentos En los que No sé Para dónde Puedo Escapar Si Ay dios Miran En la esquinita Vamos Tú puedes Tú puedes Me quedaron Los últimos Dos cuadraditos Si Por favor Déjenme tocar Los últimos No me dejaron Ya te digo Viste Esta Siento que es la más Difícil La otra La veo mucho más cerca De pasarla La segunda Y en la tercera No duré lo suficiente Como para Saber si es difícil Y lo fácil ¿Cuántas tendrá? Y supongo que eso Lo dice todo Yo quiero creer Que son tres Nada más No me pidas Más de tres Fases Por favor ¿Qué clase De Hidetaka Miyazaki Te crees? ¡Ay! Soy el Miyazaki De los discos Sí, ¿no? Soy el Miyazaki Disco ¡Ay dios! ¡Ay dios santo! ¡Ay dios santo! ¿Por qué le pega La almohada Pobrecita A ella ¡Ay dios santo! ¡Ay dios santo! ¡Ay dios! Espero que esto cuente Como ejercicio De cardio De cardio ¡Ay dios santo! ¡Ay dios santo! Ay, mira que justo Estaba muertísimo ahí Me salvé al pisar el último No, que acorralado Te damos cuenta, dale Mati Concéntrate, tú puedes Ven y adentalo Mati, Mati, Mati ¿Y cómo dice Mati? Ya te serpientes Mati, Mati, Mati Mati No, que tonto Mala estrategia ahí Mala ahí Me confié demasiado Y yo trato de no hacer De no hablar para no desconcentrarlos Como ahora Tiene que llegar a la zona Ay, Dios, mira, casi Casi crees que va Ya no muere Melly Mufa No, no, mentira 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 Me va a ser mosa Eso Vamos, vamos, que se puede Vamos, que se puede Ay, no, no, no Por favor, el último El último Siempre el último Siempre el último Es muy difícil Ay, sí Ay, se pudre todo Se pudre todo Se pudre todo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Poseo temor Ay Ay, tengo miedo Tengo mucho miedo Tengo mucho miedo Esa cosa me atrae Me atrae a él Ay, Dios ¿Qué pasa? ¿Qué pasa de ese trencito? No, me atrae Sí ¿Lo mataste? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Se murió? ¿Se murió? ¡Sí! ¡No! Vamos Lo liberaste Ay, Dios ¡Santo! ¡Sí! ¡Buenas! ¡Yay! Dice todos Ay, Dios Necesito un trago ¿Creguita? ¿Dónde está mi agua De la canilla On the rocks? Hasta que sea un trago Benito Cerveza Canilla on the rocks Ay, Dios Un buen agua De la canilla En las rocas Uy, muchachos ¿Cómo estuvo eso? ¿Cómo estuvo eso? Bueno Vamos a ver qué pasa Vamos a ver Qué nos cuenta Nuestras muchachas Oh, mirá Está toda En un charco de sangre La otra Sí, sí Se liberó De la burbuja Pero Herida 26 25 Son segundos Esos, ¿no? Supongo Todo va a explotar ¿Tiene un bebé? Ah, su doble Su Clon Ah, se llevó Ay, qué horrible Dejó a su clon Y se llevó la bomba Para morir O mandó a matar A su clon Terminamos el juego Terminó Un juego de Kitty Y Jujú Adams Y Jujú Adams Y Abby Kuo Y Andrew Parsons Y Kate Ludlow Y Stephanie Tinsley Y Thomas Y Fabián Mario El bueno de Fabián Anita Wong Ay, Anita la neuronita Anita la neuronita Zack Zack Huntley Rodrigo Bayonetta ¿Qué onda? ¿Se murió? ¿O matamos al clon? Sophie Cristóbal Ay, Dios santo Qué Qué heavy ese final GG, well played Dicenotequi Muchas gracias Por eso era tan difícil Sí, era el final Es el final Amigo Es el final Juliano Tomate Nos invita a ir A Dark Souls 3 Ahora No, ya no puedo Soy solo un hombre Y hasta aquí ha llegado Este es mi límite Di todo de mí acá Acabo de entregar Ay, hasta mi último ¿Cómo se dice? Mi último momento de lucidez Lo he dejado ahí Está con el corazón En la mano Sí Estoy tomando aire todavía No, qué zarpado Fue muy difícil Pero bien Mira, 5 horas 50 5 horas 50 6 horitas Bueno, baby Será hasta mañana Ya está Pero se desbloqueó El modo difícil ahora Se desbloqueó El modo difícil De la sala más difícil No ¿Qué es esto? Dios mío Me voy Mirá modo difícil No, para dejarme probar Una pantalla Lo otro Es el modo fácil Este es el modo difícil Sobrevive 10 segundos Sobrevive 10 segundos Sobrevive 10 segundos Esperen chicas Vamos a probar Aunque sea La pantalla En modo difícil La primer pantalla En modo difícil No Para que continúa La historia Meli Ahora Usted se va a pasar El modo difícil Así nos entramos De la historia Ahí explotó El El otro Lo ayudé ¿Quién será? Se nos vienen Discos encima Son dos No, es que ni siquiera Veo los discos No, es que ni siquiera veo los discos Sobrevive 10 segundos Pobre hombre Violeta El primero es morir siempre Condenado juego Encima es súper enviciante Ay No ¿Qué hago? ¿Por qué sigo? ¿Por qué? ¿Por qué mi cabeza No me deja en paz? ¿Por qué no puedes ir a descansar? ¿Por qué tienes que seguir pisando? Ay No puedo creer que ¿Cómo? No te llevas en visión No, no, no Esto es muy adictivo Ay Igual yo debe estar alcanzada Sus manitas Sí, sí En algún momento Va a tener que pestañear Sí, sí Se va como No sé cuánto Sin pestañear Los ojos rojos Bueno Bueno gente Yo creo que Es buena hora de De decir el adiós Mi Mis manos Mi cabeza Mi cerebro Mi corazón Todos me están pidiendo descanso Todos me están diciendo Deja de pisar Esos bloquecitos blancos Déjalos en paz Solera nos pregunta ¿Geral duerme con ustedes? No Prohibido Ahora Geral Mi amor Venga para acá Él duerme en el sillón Duerme cómodo igual El condenado Sí, sí Ahí lo rompemos bien Duerme en el sillón con Wendy Bueno gente Bueno gente Muchas gracias por habernos acompañado Muchas gracias por estar ahí Muchas gracias babies Terminamos Dizrunk Pero se abre la posibilidad de que Mati lo pase a difícil No ¿Qué dicen los babies? Otro jueguito Otro jueguito ¿Quién será el que le siga a Dizrunk? Su bebé Espero que uno fácil Descansen Muchas gracias por acompañarnos Por Por estar ahí Viéndome morir 800 mil millones de veces Espero que se hayan divertido Que lo hayan pasado bonito Bueno Bueno gente Adiós adiós Muchas gracias Por estar ahí Adiós babies Hasta mañana Adiós adiós Hasta mañana a las 7 Chau chau Chau